Esta tarde vi llover, mi mente voló y no estabas tú La otra noche vi brillar, un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada Y no estabas, esta tarde vi llover, mi mente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé llover, mi mente correr y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que ni llover, mi mente correr y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas